y bendiciones miren hace unos días desde que salió el video donde supuestamente se le puso droga a unos jóvenes todavía no hay una sentencia por eso digo supuestamente es algo que está en investigación y que tenemos que darle ojo a esto, a ver en que va a desenlazar esto miren bien, ese muchacho que está recortando el barbero del sillón del medio nunca había ido a pelarse allá y llega preguntando específicamente por el barbero que lo está recortando afuera de la barbería hay otro barbero y le dice que él lo va a recortar y él no quiere que lo recorte el otro barbero él quiere que lo recorte el muchacho que le quieren hacer la vuelta con la droga salió el video y yo que no ando haciendo hablando de la cosa a la ligera preferí esperar a que se desarrollara un poquito más esto antes de emitir una opinión pero yo quiero señalar dos cosas la primera es porque veo que las cosas van cogiendo un rumbo a desacreditar la policía que de hecho está desacreditada y yo quiero echarle una manito aunque le voy a dar su le voy a decir algo de manera responsable toda la persona todos los militares todos los oficiales policía no son corruptos si se fijan bien ahí en los pies del que se está recortando todavía no hay nada eso está limpio ahí recibe la llamada de la policía y dice que se está recortando en la barbería con Odabel el muchacho que le quieren hacer la vuelta específicamente desde que yo tengo uso de razón desde que yo estoy chiquito escuche bien general de la dirección de droga cuando usted nació cuando usted estaba en pañales ya se decía que la dirección de droga le ponía droga a los jóvenes desde que yo estaba pequeño se decía que había corrupciones se decía que habían que los hombres de narcóticos eran corruptos cuando yo estaba en niños de teta yo era o sea no se no cargue con esa culpa señor general después que te me de hablar por teléfono a los dos minutos que le dice que sí que se está recortando con Odabel a los dos minutos entonces llega sin ningún tipo de orden de allanamiento violando todos los derechos fundamentales de los negocios y de la propiedad llega la autoridad cometiendo su abuso de poder allanando allanando y profanando un comercio porque lo vi dando unas declaraciones a priori unas declaraciones antes de que se desarrollaron los acontecimientos usted dijo se actuó con justicia en qué sentido se actuó con justicia cuando se está investigando un hecho donde no se sabe si se le puso droga o no y todo parece indicar que la dirección de droga va a perder esta batalla entonces usted es un hombre que no dudo que usted sea serio yo no lo conozco pero no se manche usted si ellos cometieron el hecho que se han sometido a la justicia no salga usted a sacar la cara por gente que aparentemente actuaron de manera incorrecta hay que esperar las investigaciones si se dan cuenta en medio de las dos piernas ya el muchacho dejó caer una caja de fósforo con marihuana en el video ahí llega Pichado miren ahí en ese momento cuando él pasa miren la caja de fósforo como cayó en los pies miren como Pichado entra a la barbería al baño y miren y allá para acá miren como viene y en el zafacón de la barbería miren como deja caer una bolsa de cocaína con 5 gramos porque aquí hay una situación que sucedió aquí hay un nuevo elemento han salido muchas voces a defender los jóvenes lo que pasa es que no todo el mundo quiere hablar porque todo el mundo tiene miedo a que la dirección de droga vaya a hacerle un daño pero apareció el joven que estaba sentado en la silla que dejó caer la caja de fósforo diciendo que sí que la dirección de droga le dio esa droga y que le pagó la pela mi nombre es Juan Daniel Dísela el joven que sale en la barbería a ver que está recortando lo que pasó fue que el viernes en la noche me llamó Mendañito y me dijo ven yo estoy por aquí por el mercado cuando cojo para allá veo un carro color gris y abro la puerta y veo a gente de la NCD y me dice a mí montate ahí yo me friqueo porque no sé quiénes son y si esa gente anda conmigo cuando agarro me monto tal y ser nuño la fiscal y la gente de la NCD y el pichardo estaba ahí también ellos me dicen a mí yo tengo una caja de fósforo y cuando estaba aquí yo te voy a mandar a la barbería con 100 pesos para que te vayas recortar que nosotros cuando lleguemos vamos a poner más droga en los zafacones para que tú se la tires a Odave entonces cuando yo salgo para la barbería que él me está recortando ellos retiraron yo tuve que salir de la caja para que no me agarren con ella y ellos se trataron de poner mi mano en los zafacones y también tiempo atrás cuando Medañito estaba preso me dijo a mí que me iba que me iba a dar una pistola y me iba a abrir un punto de droga y también me llamaba siempre me jodía para que yo le hiciera diligencia en la calle mientras estaba preso con gente que había tenido problemas y usted me puede decir alguien me podría decir si pero él pudiera estar confabulado con los peluqueros entonces yo te voy a decir ajá estaba confabulado con los peluqueros y sabía que en 5 minutos iba a ir a la dirección de droga que información tan tan veraz tenían ellos para saber de en 5 minutos viene a la dirección de droga coge la droga y tráela ahí no eso está decartado si este muchacho dijo eso es porque realmente las cosas andan por ahí y los investigadores que deben de ser de manera imparcial tienen que concluir en que aquí hubo hubo un intento de hacer un daño y miren como este hombre aquí el otro policía el otro agente también miren como deposita también otra bolsa de cocaína con una cantidad indeterminada que no se sabe en realidad lo que era la cantidad que era entonces yo creo que el general se adelantó a decir cosas que no le convienen hay muchísimos policías todos no son corruptos yo conozco generales serios conozco agentes serios yo tengo amigos oficiales serios pero desde chiquito vengo escuchando y solamente digo vengo escuchando no estoy diciéndolo yo vengo escuchando que la policía está podrida si se dan cuenta miren la caja de fósforo ahí donde está en el suelo que no había nada dejada caer por el mismo cliente que estaban recortando el muchacho el policía la ve se sorprende a ellos le dicen que hay cámara le dicen que está todo siendo grabado y entran en un estado de pánico desde pequeñito lo de los puntos de droga yo no le doy ahora aunque yo me crié en los barrios yo vengo escuchando que hay puntos de droga en los barrios yo no conozco puntos de droga con honestidad y me crié en los barrios yo no le puedo decir ahí hay un punto de droga no yo no lo puedo llevar porque como yo no me muevo en ese mundo como nunca me he movido en ese mundo como nunca he consumido droga no sé dónde están los puntos pero ya la droga está puesta ya tenemos ya la barbería está llena de droga ya ya la barbería está inundada ya en la barbería hay droga en los dos afacones y abajo del asiento del barbero pero el pueblo dice o sea escucho y el presidente de la república el director del director de droga y todos los agentes de droga deben de escuchar igual que como yo escucho que el país está lleno de puntos de drogas o sea yo no lo digo ni sé dónde están estoy diciendo que escucho escucho en las redes por todos los lados y cada vez que hablo la gente dice no pero y qué es lo que ellos están buscando en una barbería porque no van a los puntos de droga dice todo el mundo ese cliente antes de ayer vino y dijo que volvía ahora en un rato antes de ayer vino a pelar entonces no se recortó porque el barbero que quería ponerle la trampa tenía otro cliente adelante ahí entra Carlos uno de los propietarios de la barbería amado general dice todo el mundo en este país que usted dirige que que usted busca metido en una barbería donde unos jóvenes que quizás tengan un tabaco de marihuana pero pero eso no son narcotraficantes porque ningún narcotraficante que maneje pilas de dinero como dicen ellos que maneje grandes cantidades va tarde y que pelando en una barbería el video está en otro lugar porque en la computadora no está en la barbería la computadora está en otro sitio ella quiere que llamen al propietario de la tienda para sacar el video donde se ve donde ella manda a los agentes de la DNCD a poner droga en la barbería cuando de este país salieron grandes narcos que fueron atraditados a Estados Unidos que debieron de ser perseguidos y que andaban que andaban a las anchas por el país seguro que ustedes seguros agentes de la DNCD han escuchado en muchas ocasiones el país está lleno de puntos de droga que buscan ustedes en una barbería poniéndole droga si es que se estaba poniendo droga si finalmente se comprueba a unos jóvenes se vio claro gente se vio claro como pichado un agente de la DNCD y el otro que entra se vio claro como ellos colocan la droga en los zapacones esa es esa es esa es esa es la ley que nosotros tenemos así así es que así es que ellos andan justificando su trabajo aunque le doy seguimiento a Santiago Matías pero yo te voy a decir una cosa ahora mismo Santiago Matías le robó el show a Nuria Piera todos los periodistas que dicen que son vanguardia en este caso de injusticia si es que se cometió el caso de injusticia y que hay que comentar y que hay que ver y que hay que ver y darle seguimiento porque no se pueden dejar solo los jóvenes de la barbería el único que yo vi que se llenó de ira en contra de la injusticia fue Santiago Matías sabiendo donde se vende la droga así que ellos andan allanando los los locales comerciales y desprestigiando gente ahí se ve todo claro cómo es que el ministerio público encabezado por Lice en representación de Lice por fin la pudimos agarrar por fin pudimos agarrar la gallina ponedora el único que se llenó de ira en contra de la injusticia fue Santiago Matías que hasta renunció con dejar la candidatura a diputado ahí me robó el show Santiago Matías a pesar de ser una persona que no es santo de mi devoción no porque naciera no porque vive en el Capotillo porque mi abuela era del Capotillo sino porque Santiago me dio plebe y a mí no me gusta en la plebería y por eso por su forma de ser pero me robó el show me robó el corazón Santiago con esa actitud de fue una actitud patriota que no han adoptado ninguno donde están los periodistas que son periodistas que donde están esa mujer ha hecho mucho daño en Villabaque esa es la mujer que más droga ha puesto en Villabaque para justificar todos los peajes y todo el dinero que ella le cobra a los puntos de droga que operan en esta zona y así ella se justifica poniéndole droga a la gente de trabajo entonces lo presentan a los tribunales como narcotraficante ¿dónde están los artistas que son artistas que donde están cuando aquí se está cometiendo un acto de injusticia a todo el mundo alerta esperando que suceda bueno lo que pasa es que si no se mete presión eso puede distorsionarse nosotros esperamos escuche bien nosotros esperamos que este caso se esclarezca que si como dice el general porque el general está diciendo que el video fue editado y no importa que fuera editado porque puede ser editado y no manipulado si el video es una mentira si fue un montaje porque el dijo editado parece que el no conoce mucho de televisión no es que no sea editado puede ser editado y no puede ser y no necesariamente tiene que ser montado si es un montaje para incriminar a los de droga entonces yo creo que los jóvenes de la barbería deben de llevarse a la justicia y tiene que caerle todo el peso de la ley ese es el trabajo que Licea hace a la gente inocente ponerle droga y a los que venden droga le cobran su peaje Pichardo le puso 6 gramos ese mismo que me está revisando le puso 6 gramos a un amigo mío hizo 6 meses si a un primo mío ay miguita yo lo voy a traer ahora y el que tiró la droga en esa facón de afuera a mí mismo me puso también droga pero el internet va a ser va a ser que se obre con justicia que venga la justicia el internet va a ser que venga la justicia ¿por qué? porque todo el mundo va a andar con una cámara transmitiendo en vivo y tú me vas a agarrar preso y me vas a pero me vas a agarrar preso en vano porque yo tengo estoy transmitiendo en vivo por internet y mi computador está en mi casa porque se puede hacer entonces ahora las autoridades unas autoridades que no para echarle una manito no ha tenido recursos para combatir la corrupción interna van a tener que combatir la corrupción interna van a tener que buscar van a tener que hacer la secretaría de estado en contra de la corrupción así mismo hay miles de gente pagando cientos de gente pagando en la fortaleza de San Fernando porque Lice en combinación con los narcóticos corruptos le han puesto droga hay que tomar carta en el asunto esa mujer no puede seguir haciendo daño en esta zona ahí están intentando llamar al dueño de la cámara para que ellos mismos tengan que investigar lo que otros pueden investigar fácilmente con dos camaritas antes para hacer una inteligencia a la dirección de droga había que gastar grandes recursos estos muchachos agarraron dos camaritas la pusieron y lo atraparon ellos van a venir porque ellos andan tirándosele a todo el mundo y además ya se dice que había una guerra entre ellos entre esos muchachos y la dirección de droga porque fíjate como la dirección de droga acusa al joven de la barbería y el joven de la barbería dice ellos han hecho mucho daño aquí en Villavasque entonces está llegando el momento en que todas esas mañas que venían desde Amado general de la dirección de droga usted no es culpable quizá yo no sé si usted se confabuló pero el problema pero el problema con la dirección de droga viene de años para que venga y ellos llevar ese video se quieren llevar el video porque le dijeron que hay cámara en la peluquería y ellos no contaban con eso así es que andan los policías haciendo daño desde cuando usted estaba chiquito usted no había nacido cuando ya se decía que esa práctica se hacía vamos a actuar con comedimiento no vamos a actuar con odio Santiago Matías bájale un chin no tiene que renunciar a tu candidatura diputado bájale un pequeño bájale un chin trata de que se imponga la justicia ve y habla con el jefe de la policía habla con tus líderes políticos tú eres peledeísta los peledeístas no es verdad que sean todos malos así como no son todos los peledeístas hay hombres malos en todas las áreas en el evangelio pueden aparecer hombres malos aunque sean evangélicos son hombres bájate vamos a actuar con comedimiento vamos a actuar fríamente que se sancionen lo que cometieron los hechos sea quien sea Otoniel Gutiérrez Cruz ok usted aquí que funciona yo soy propietario de esta barbería en un 50% con Carlos Miguel de Coto Morel y también soy propietario del negocio que está en el lado una tienda de decoraciones y también de la joyería que está al lado donde está el disco duro de la cámara que captó todo lo que pasó aquí toda la injusticia que pasó aquí ayer a las 9 y media de la noche ¿qué usted no tiene para decir a la prensa esto es a nivel nacional ¿qué usted tiene para decir? yo soy estudiante de derecho de término y me gradué en octubre estoy cursando el último cuatrimetre y nada más me quedan ya dos días para terminar el cuatrimetre y yo quiero que todas las autoridades competentes se hagan cargo de este caso porque aquí en este pueblo de un tiempo para acá hace unos años para acá desde que llegó esa magistrada Alice Núñez se han estado cometiendo mucha injusticia aquí con la juventud y se han tronchado muchos caminos aquí hay muchos casos de drogas que están oscuros porque en realidad aquí yo mismo he sido víctima yo antes tenía un puerto de patelito y a mí mismo me hicieron víctima del abuso de la DNCD y me ponían droga también en el puerto de patelito yo dije que yo tenía que superarme y soy abogado que esté equivocado cuando se compruebe y se investigue bien y se llegue a lo más profundo pero aquí hay demasiadas pruebas que están apareciendo que no haya persecución contra nadie porque después va a venir una persecución contra los más infelices pero le advierto algo a todos los que están en el gobierno y a los generales le advierto algo la tecnología está permitiendo que ya los que son inocentes sean inocentes es que va a venir el sistema que está operando en el mundo es un sistema que va hacia la justicia es que el mundo está siendo controlado por el sistema y el sistema es un sistema que viene a obrar con justicia porque después voy a hablar de esto porque es un asunto espiritual porque es un sistema es un sistema que le llaman la bestia y que pronto hablaremos de esto bájese todo el mundo no se airen creo que el general cometió un error con decir que ya toaron con justicia y por eso quizás Santiago Matías se puso así pero yo quiero que nos bajemos los ánimos que se sancione a los culpables y que volvamos a la vida que nos amemos los unos a los otros se necesita amor no necesitamos que todo el mundo venga aquí no porque eso no es de ahora la dirección de droga no está haciendo eso ahora esos que están ahí estaban chiquitos los que están los miembros de la dirección de droga estaban chiquitos cuando ya se decía que la dirección de droga hacía eso no es nuevo lo que vamos es a sancionar a los que hicieron el hecho o a todos los que están involucrados bendiciones para defender la juventud de este pueblo y mire hoy en día ellos no sabían que este negocio era mío y tampoco sabían que aquí había cámaras y vinieron ellos mismos me dieron su anzuelo y están grabados y están captados ahí entonces nosotros queremos a Santiago Matías a los foques a los foques music que haga esto viral y que aquí se resuelva y que aquí se investigue en todos los casos en la prisión de San Fernando Montecristo y hay más de 200 gente de aquí de Villabasque que están presos por droga y aquí se sabe dónde están los puntos de droga aquí se sabe dónde están los puntos de droga y ellos no van a los puntos de droga como este allanamiento ¿por qué? porque ellos reciben una cuota pagan un peaje de 100 mil pesos semanal que todo el mundo está claro aquí en el pueblo que a ellos se les paga su peaje y nosotros queremos que ellos se hagan responsables de lo que a nosotros nos pase si a nosotros nos pasa cualquier cosa aquí cualquier hecho funesto que nos pase a nosotros nos haremos responsables a ellos gracias por ver el video Gracias.